hola 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 cómo les va bueno aquí estamos con la tercera y última parte de aprender a tejer este piluso en crochet recuerden que el próximo piluso que vamos a aprender es con granis también bien sencillo y seguramente en tres partes ahora vamos a ir por la parte final la parte final era la de nuestro alerón digamos el final de este piluso de este bucket hat entonces lo que vamos a hacer es una vez que hicimos todo nuestro alto acá les muestro que yo ya lo tengo hecho si ahí se puede ver tranquilamente como está realizado ok todo nuestro alto ahí vamos a empezar a hacer los aumentos correspondientes para empezar a formar este alerón recordemos que como se puede ver en la foto es un alerón que no queda con ninguna onda ningún voladito a mí me gusta en el modelo del bucket hat hacerlo que quede realmente piluso o sea que no sea con voladito que quede derechito pero si a ustedes les gusta hacerlo con los volados que de esta manera que cuando lo pongan quede así y no derecho ustedes lo que la precaución que van a tener es cuatro vueltas o tres vueltas antes del final seguir realizando aumentos ok de esta manera ustedes acá pueden observar dónde están realizados los aumentos por ejemplo acá se ve que tenemos en un mismo punto bajo o medio punto dos aumentos acá no hay nada acá vuelve a ver dos aumentos y así sucesivamente lo habíamos dicho en la explicación del vídeo anterior que es un aumento cada cinco ven ustedes acá lo pueden ver perfectamente un aumento cada cinco acá se ve el dibujito si del aumento entonces cómo vamos a realizar este aumento lo vamos a hacer bien sencillo simplemente dos puntos en el mismo punto esa es toda la ciencia pero cómo vamos a hacer recordemos que estamos trabajando con la técnica espiral bueno yo ya no estoy usando el marcador de puntos ustedes si lo van a utilizar entonces para que quede parejo lo que vamos a hacer una vez que tenemos el marcador de puntos o sea un perdón una vez que llegamos al final de el alto de nuestro de nuestro sombrero vamos a deslizar un punto para equilibrar las vueltas si ven que ya la vuelta está al mismo nivel ok no tenemos una vuelta más arriba y una más abajo está al mismo nivel de esta manera se va a notar mucho menos como que tenemos la unión del resto una vez que realizamos eso vamos a poner el marcador de puntos nuevamente y vamos a comenzar con un aumento que consiste en un punto bajo y nuevamente un punto bajo en el mismo lugar luego hacemos cinco punto bajo o medio punto 2 sin aumentos 3 hay 4 5 y en el sexto 5 en el sexto voy a hacer nuevamente un aumento y luego otra vez repito 5 medio punto 2 hay 2 5 medio punto 3 4 5 y en el sexto vuelvo a repetir el aumento de esta manera voy a ir formando ven que ya se va formando el alerón ya de ya ven de costadito se va notando que esto ya se está formando así hasta terminar toda nuestra vuelta luego vamos a hacer cuatro vueltas de o tres vueltas de medio punto sin ningún tipo de aumento y en la quinta vuelta vamos a volver a realizar los aumentos exactamente iguales cada cinco medio punto vamos a aumentar otro eso es lo que vamos a hacer así hasta el final recuerden que no y un podemos terminarlo con una vuelta de punto cangrejo que ya se los voy a enseñar a hacer en el próximo no en el otro yo tengo un sombrero bueno ese sombrero ya fue enviado a texas pero yo tengo un sombrero un bucket hat realizado con terminación en punto cangrejo pueden dejarlo de esta manera que queda muy bonito también porque para que toda la temática digamos ustedes ven que en este sombrero no tenemos ningún cambio de puntos son todos iguales ok y otro detalle a tener en cuenta es que si ustedes quieren bueno no voy a repetir lo de que quede con como con voladito ustedes ya saben realizan en lugar de ahora lo que van a hacer es terminar la vuelta de aumentos van a hacer cuatro vueltas sin aumentos o tres vueltas sin aumentos van a volver a aumentar y las últimas tres o cuatro vueltas sin aumentos pero si ustedes quieren que quede más largo el más ancho perdón el final del sombrero y que además tenga boleadito entonces ahí le hacen más aumentos y por supuesto más vueltas si solamente quieren que quede derechito pero más largo le realizan más vueltas y cuando lo terminan van a terminar exactamente de la misma manera en la que terminamos el la vuelta está y comenzamos simplemente deslizan un punto cortan la hebra lo rematan y con una aguja de coser lana lo esconden y con eso es suficiente este ha sido el primero de nuestros sombreros bien fácil bien sencillo como les había prometido simplemente en tres pasos la verdad que las personas que están acostumbradas a tejer pueden realizar hasta 45 sombreros por día porque se tejen muy rápido recuerden yo en este caso tengo estoy usando un hilado que en la recomendación dice que es para crochet número y no encuentro en la cuestión número 3 acá está en la etiqueta crochet número 3 pero y después palillos o dos agujas 4 o 5 realmente crochet número 3 no funciona esto es un hilado grueso en realidad es el hilado tradicional clásico sí que es el que podemos encontrar y para que ustedes ven que tiene su volumen y es más que se mantiene así que yo no necesito hacerlo con algo tan pequeño ven cómo se mantiene no entonces para que no quede como un pedazo de cartón duro firme tosco horrible yo utilicé un crochet número 6 ok y ahí está hizo foco un crochet número 6 y con eso fue suficiente por eso les digo yo jamás le hago caso a las recomendaciones de las etiquetas porque si yo hubiera hecho esto con crochet número 3 no lo podía ni trabajar de lo duro que hubiera sido entonces uno a medida que va haciendo y cosas en crochet va teniendo experiencia va sabiendo qué tipo de aguja utilizar para calibrar la lana simplemente les digo que con un crochet número 6 con la lana clásica tradicional que podemos encontrar en cualquier lado es suficiente si luego lo vamos a hacer para niños con lana más finita de bebés por supuesto el crochet va a ser mucho más finito bueno espero que les haya gustado que lo pongan en práctica dejo abierto los comentarios si alguna quiere hacer alguna pregunta y en el próximo vídeo de la semana que viene vamos a hacer también un piluso pero el piluso de granis también muy fácil muy sencillo con granis nada de hexágono de esto bien fácil bien sencillo para que podamos utilizarlo aprenderlo y por qué no empezar nuestra venta de accesorios de invierno y verano porque también lo podemos hacer en hilo espero que les hayan gustado nos vemos la próxima semana hasta luego